Trepó el Sardinel y subió a la Alameda de la avenida del mismo nombre en Chorrillos. Estaba en evidente estado de veridad y trataba de esta manera a los policías de la zona. No dejaba de aclamar por una mujer que según él se habría llevado su dinero. El sujeto aparentemente pertenecería a una institución policial. Pese a tener varias heridas de consideración, fue llevado en un patrullero en vez de ser trasladado por los bomberos. El daño causado en la vía pública es cuantioso. Nuevamente el alcohol y el volante terminaron siendo la peor dupla.